El pasado miércoles 16 de noviembre del presente año, autoridades dieron a conocer la captura de Davis de Jesús Mena Montes, conocido con el alias de Cara Ancha, señalado como presunto autor del homicidio del líder social Robinson Jiménez Bautista, quien fue impactado con arma de fuego el pasado 6 de octubre del 2021 en el municipio de Puerto Wilches. En el mismo comunicado, esta persona también es señalada como integrante y sicario del grupo delincuencial común organizado Los Ñongos. Familiares y allegados del capturado protestan en el municipio de Puerto Wilches, manifestando que Davis Mena sería inocente del delito que se le acusa, ya que según su tía, no se encontraba en este municipio el día que ocurrió el hecho que le quitó la vida al líder social. Estoy aquí pidiendo la libertad de mi sobrino porque para el año pasado, 6 de octubre del 2021, mi sobrino se encontraba aquí, en este corregimiento, en la cual, para esa fecha que le acusan el asesinato, mi sobrino no se encontraba en Puerto Wilches, él se encontraba aquí con nosotros. Por otra parte, su padre manifiesta que se encontraba con el señalado el día que ocurrieron los hechos, por lo que asegura que no pudo ser él. Estoy aquí certificando la causa y el cual le ha acosado a mi hijo de un crimen que él no ha cometido. Por lo tanto, él se encuentra o se encontraba acá en el corregimiento Vierabajo, que es en el municipio de San José Durex, Córdoba. Lo que están cometiendo con él es una injusticia, de él pagar un crimen que no ha cometido. En estos momentos queremos la libertad de David de Jesús Mena por la causa de cosas injustas. Su familia le hace un llamado a las autoridades para que se investigue el hecho que, según manifiestan, es una injusticia en contra de Davis de Jesús Mena Montes y esperan en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.